Luna ya se quiere aventar. Gracias a las personas que la apoyaron, a Luna le dieron su machetazo, pero ya está bien. Ya trae costrita, pero ya no la quiero tener más porque ella ya se quiere ir a como del lugar. ¿Estás lista, Luna? ¡Vay! ¡Sí, Luna! ¡Vay, vá, vá! ¡Suerte, Luna!